Bueno, nos vamos a ir rápidamente a nuestro móvil, allí en el barrio porteño de Recoleta. ¿Viste que a veces nosotros... ¿Te acuerdas del programa El País que no miramos? Hace muchísimos años, muchísimos años. La verdad que estaba muy bueno porque te mostraba lugares que tal vez pasaste un montón de veces, un montón de veces y nunca viste. No sé si lo viste vos. No, no, no. Pero dijiste el nombre y dije... Sí. El País que no miramos. Estaba en la computadora y decía El País que no miramos. Exactamente, sí. Por eso. Estamos muy prosapios. Exactamente. Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene muchos lugares donde uno muchas veces pasa y no se da cuenta y hay cosas nuevas que se instalan, por ejemplo, y que tal vez te llaman la atención cuando se publica en algún medio. Por eso nosotros estamos en Recoleta y Alejandro nos va a mostrar una nueva escultura. Alejandro, buen día. Buen día, Javier. Bueno, también a Sofi y Santi. Claro, estamos en Recoleta justo frente. Mirá, de ese lado tenemos el Buenos Aires Design, tenemos la iglesia de Recoleta, también tenemos el cementerio. Digamos que estamos en el centro mismo de este barrio tan importante de la ciudad de Buenos Aires y tenemos que darle un espacio también al arte. Siempre estamos con la coyuntura, con las noticias de momento, con algún choque, pero también podemos darle un espacio al arte. Y les quiero presentar una escultura que va a ser inaugurada recién el lunes. Ahora está todavía en preparativo. El lunes va a estar Horacio Rodríguez Larreta, aparentemente, aquí para presentar esta escultura del artista Pablo Reynoso. Es un escultor que tiene sus orígenes aquí en Buenos Aires, pero es considerado franco argentino porque él es hijo de una francesa, nieto de un señor francés que es quien le enseñó los primeros pinitos en lo que es la carpintería. Y luego comenzó a dedicarse al arte, a la escultura y en este caso podríamos decir que es uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial en esta disciplina. A los 23 años él se fue a vivir a París, a Francia, la tierra de su abuelo. Y, sin embargo, conserva también el amor por nuestro país, el nacido aquí. Y esta escultura se llama Aires de Buenos Aires. Es la nueva escultura de 6 metros de altura que va a estar aquí engalanando esta plazoleta que está frente, digamos, mirá, Alvear y Eduardo Aedo. Es una plaza que no tenía ninguna obra de arte. Tiene una escultura más atrás dedicada a Ramón Falcón, ¿se acuerdan de ese comisario tan polémico del principio del siglo XX? Y esta plaza se llama Ramón Cárcano, dedicada a un político conservador que fue gobernador de Córdoba allá por la década del 10. Aires, tenemos el placer de presentarte una vez esta obra que se supone que el lunes va a estar siendo inaugurada por Horacio Rodríguez Larreta. Aquí lo tienen, Aires de Buenos Aires. No sé a ustedes qué los llama o qué les genera al ver esta escultura. ¿Qué es lo que ustedes sienten cuando ven esto, Javier? La verdad, me lo tienen que explicar, te lo digo en realidad porque, a ver, viste, para entender, a veces el artista quiere contar o mostrar algo y con alguna explicación uno lo puede entender un poco más, ¿no? Digo, en este vuelo artístico de cada uno de los escultores, por ejemplo, ¿no? Viste que hay muchas esculturas que uno dice, ¿qué significa? Y cuando te lo explican, ah, ahí te das cuenta y cada uno tiene un sentido especial, viste, cuando hablan de los tres mundos y todo ese tipo de cosas. Pero, bueno, no sé, está bueno. Esto, también, claro, el arte también depende de las subjetividades, ¿no? De cómo interpreta cada uno que lo ve. Uno puede estar viendo tres tenedores sosteniendo una bola de fetuchinis en la parte superior, pero también puede estar viéndose árboles. Y en este caso, Aires de Buenos Aires va por ese lado, va por la cuestión de la importancia de mantener el verde en esta ciudad, más en esta zona que es muy verde, esta zona, Palermo. Y se trata de eso, ¿no? De los Aires de Buenos Aires que son buenos, ¿no? Eso es lo que está planteando Pablo Reynoso. No son, entonces, tenedores con fetuchinis, sino que se trataría de columnas que hablan de los árboles. Y Reynoso, desde el principio, él tiene lo que son una obra de arte que a la vez es utilitaria, que se puede utilizar, que son unos bancos que también se llaman bancos espagueti, porque tienen este tipo de firuletes. De hecho, le dicen también los bancos firuletes, porque lo que él considera desde muy chico, cuando su abuelo le enseñó a hacer obras en carpintería, sillas, diferentes cosas, él siempre trató de sublevarse contra los ángulos y sublevarse contra la estructura rígida de la arquitectura. Y bueno, después adoptó en su arte esto. Ale, te contaba, estamos viendo justamente la imagen del Banco Árbol, como vos mencionabas, que fue un obsequio del escultor a la ex matrimonio presidencial de Mauricio Macri y Juliana Aguada. Y la estamos viendo a Juliana Aguada sentada justamente en este banco. Eso mismo que tenés ahí, prácticamente casi volcado a un costado, ¿no? Es decir, apoyado a un costado. Es la Quinta de Olivos esto, ¿no? Es la Quinta de Olivos, me parece que es. Me parece, por la estructura, por el tipo de casa y demás también. Pero, sí, es exactamente lo que vos estás contando. Bueno, ahí en Recoleta, hay muchas esculturas. Hay muchas, hay muchas esculturas. Hay una que a mí me llamó la atención desde hace mucho tiempo, que está, mirá, justamente donde está más o menos apuntando ahora nuestro camarógrafo. Hay un hombú gigante, un árbol gigante que tiene sus ramas muy, muy grandes. No digo caídas, pero sí a punto de vencerse. Y diseñaron una escultura que sostiene una rama. Después, si podés, acercate. Ah, sí, es verdad. Mirá, es justo. Ahí lo estamos enfocando. Es verdad. Miren, miren, ven. Ven, es como un hombre que está cargando, ahí está, es extraordinario la imagen. Cargando justamente parte del árbol, esa rama gigante. Después si nos podemos acercar, porque la verdad que es muy interesante. Mucha gente que se saca fotografías ahí en ese lugar y demás. Está muy buena esa escultura, entre otras, ¿no? Vamos, Johnny. Nosotros nos vamos acercando con Jonathan Cot. ¿Quién ir caminando? Estamos caminando entre las colinas. Vamos caminando despacito entre las colinas aquí de Recoleta. Te vimos, Ale, que mientras charlabas, estabas en la esquina. Venías de la esquina, no sé qué hacés caminando. Sí, sí. ¿Viste la gente que habla? Bueno, no, lo que pasa es que estuve... Habla por teléfono celular, lo llaman. Y empieza a caminar por adentro de la casa. O está en un parque, estás con alguien, ya por teléfono. Aguantame que atiendo. Y atienden. Y vos te distraes, mirás y no lo encontrás más. Y está como a dos cuadras caminando. Viste que el teléfono te lleva por lugares increíbles, ¿no? Bueno, ojo al cruzar. O como el nuevo presidente Alberto Fernández, que cuando da sus discursos va y viene, va y viene en el escenario, ¿no? Como docente que es. No, venía de la esquina porque estaba viendo otra escultura, en ese caso dedicada a Torcuato de Alvear, que fue intendente entre el 80 y el 87. 1880, 1887, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y me había llamado la atención y quería saber de qué se trataba. Porque eso es lo que hay que hacer, señores. Hay que mirar la ciudad con ojos de turista. Uno siempre lo mira con esos ojos de anteojeras, como diría Jauretche, que va para adelante y nunca mira para los costados, nunca mira para lo que tiene a su alrededor. Y en este caso, mirá las cosas que te podés encontrar. Ahí está. Cuando pones la vista en estas obras, por ejemplo, te voy a dar los detalles. Atlas de Recoleta. ¿Quién está mirando? El autor es Joaquín Arviza Brianza. Estoy mirando la placa. Atlas de Recoleta. Que dice quién es el autor. Mirá vos. Atlas de Recoleta, ese es el nombre. Hay uno parecido en otro lado, ¿no? No, es el del Monumento al Trabajo, que está allí en Paseo Colón. Están todos, ¿viste?, transportando el Monumento al Trabajo. Uno de los parecidos. Claro, también, exactamente, sí. Mirá. Sí, sí, sí. Bueno, y es que la verdad que está muy bien pensada esta obra, ¿no? Qué físico, ¿eh? Sí, sí, bueno. No tenemos nada que envidiarle nosotros, Javier. No, 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 nosotros somos el tronco del árbol, esos somos nosotros. Además también, mirá. Claro. Mirá, mirá qué buena recorrida, ¿eh? Mirá. Este es el Atlas de Recoleta. Sí, señor. Y mirá si nos venimos acá para un clásico de la Ciudad de Buenos Aires, que es la biela. También hay esculturas. Uno puede decir... A ver, mostrarnos la cara, a ver, la cara de la escultura, un suelito. Te mostramos... Ah, la cara de la escultura, dale, te la mostramos. Mirá. Está barbudo. Mirá. Perfil griego, perfil romano. Ahí volvemos con Johnny. A ver, mirá. Y el Atlas debería ser un perfil griego, ¿no? Pero tiene... ¿A quién se parece? A ver, la expresión, sí, podría ser, ¿no? Griego. Tiene barba. Tiene barba más, ¿no? Sí, 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 tiene barba. Podría ser un personaje de las primeras guerras médicas, ¿no? O podríamos hablar de 300, ¿no? Sí. De... ¿Cómo que se llamaba el muchacho que dirigió las... Los ejércitos, ese ejército contra Jerjes? Ah, y salgo tan poco. El que dijo, esto es Esparta, esto es Esparta. Leónidas, nos dice el mágico que es Leónidas. Leónidas. Leónidas, ahí está, muy bien, Leónidas. Muy bien, Gustavito Greif, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, mirá qué lindo esto. Gracias, Esi, el mágico siempre presente. Sí, ¿qué te iba a decir? Hay muchas esculturas... Bueno, esto ha salvado, porque mirá lo que le tuvieron que colocar a las otras ramas, también. No otras esculturas, pero sí un sostén, ¿no es cierto? Un tutor para poder arrancar esas ramas gigantescas. Y se nota que están totalmente apoyados. Claro. Bueno, fíjate que les hace como mella a las ramas la presencia de estos tubos que los sostienen, que los sostienen, estas columnas. Claro. Se nota que es un árbol, bueno, de añares y además que si no se hacía esto, probablemente las ramas caerían. Sí, se romperían. Inevitablemente. Como ha ocurrido en otras plazas. Por suerte está bueno esto también que han hecho aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Ale, la verdad está bueno esta recorrida de vez en cuando, y sobre todo para un viernes, para aquellos que, por ejemplo, no sé, viste que está el paseo de la historieta, también se hace el paseo de la escultura. Hay muchas recorridas, y sobre todo en esta parte de la ciudad de Buenos Aires, donde es muy turístico, para recorrer y conocer algunas esculturas. Hay poca gente que se ha sacado fotografías con esta escultura ahí debajo de la rama. Y además tenemos los teléfonos públicos, ¿no es cierto? Al estilo inglés, ¿no es cierto? Al estilo inglés, claro. Maxwell Smart, este, no sé, Superman inclusive, me superaron tanto, porque esto es más inglés que otra cosa. Y Maxwell lo mismo, es más jockey que otra cosa. Pero, está ahí, ¿no es cierto? Es como una vista. Pero fíjate, pero funcionan estos teléfonos, no funcionan más, están de adorno. O no. Jefe, le dije que no me lo dijera. No, 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 funcionó. Están de adorno. Está muy bien, está muy bien. Es bien. Bueno. O sea, los hermanos Galvez, parece, parece Cámpora, ¿eh? No, ¿así? Pero son los hermanos Galvez, ¿eh? Ah, sí. Juan Galvez y Oscar Galvez, claro, La Biela, este es un restaurante, un bar muy reconocido de la ciudad de Buenos Aires, histórico también. Y parece que no alcanzaba con los Galvez y mirá quién metieron acá también. Sí, sí, lógico, ¿no? Y al número uno de este momento, el 10, ¿no? El 10. Sí, claro, claro. En otra época hubieron puesto Maradona, ahora lo pusieron Messi, está bien, no está mal. Está bien, ¿no? Y sí, bueno, bueno, Messi es... Está parecido. Sí, la verdad que está bastante parecido. ¿Qué la fanaron? ¿El escudo del AFA? Ah, es igual. O me parece, es igual. Se lo borraron, me parece que se lo borraron por, bueno... ¿Se lo borraron? Alguna circunstancia habrá pasado, algo habrá pasado. Algo habrá pasado, pero mirá. Sí, le dejaron la marca, eso es lo curioso. El típico gestito de... Ahí está, de Lionel Messi. De Messi, mirá. Bueno, la AFA te dice ahí en las medias. ¿Y qué dice en la chapita de donde abajo? ¿Hecho por quién? A ver si dice... Dice... Estudio Fernando Pugliese. Ah, bien. Bien, vamos a Argentina. Perfecto, bueno. Bueno, ahí está. Excelente, dale. Excelente recorrida. ¿Hay gente en los bares, no? Ahí en la zona o es muy temprano. Mirá, vamos a ver, vamos a ingresar y nos vamos a sentar. Saben que es muy conocido que Borges y Bioy Casares se juntaban no solo a escribir, sino también a insultar. Así que yo me voy a quedar aquí con Bioy Casares y con Jorge Luis Borges, los maestros. Claro, qué lindos cuentos que han escrito, ¿no? Ni bola, claro. Alguna que otra novela Bioy Casares. Ni bola. No, 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 bueno, pero vamos a sentarnos un ratito para insultar con ellos y ustedes sigan con el programa, ¿eh? Perfecto, bueno, Ale. ¿Café maestro? Sí. Lo bueno de eso es que acá tampoco tiene que sacar plata de bolsillo. Por eso se sienta con ellos. Si estuviera en otra mesa tendría que pagar. Además le dijo los impitos yo. Exactamente. Bueno. Ale, gracias, ¿eh? Hasta luego, hasta luego. Nos quedamos acá con Borges y Bioy Casares. Sí, señor. Bueno, gracias. Bueno, y...